Conmigo, aunque ya no estés conmigo, te vas a extrañar No te piches, te digo más, que todo mundo te me va a faltar Si tú piensas que me suponís, que me voy a sobrevivir No te piches en la herida, ni te vuelves de mi vida No te piches, te pichas, me verás volar Por que amares algo celestial, y tú no tienes alas Por que amares algo celestial